Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, en tus zapatos. Mi nombre es Ando Liliana Valderrama, yo soy médica infectóloga y soy la jefe de la Unidad de Infectología del Hospital San Ignacio. La infección por VIH es una infección transmitida por un virus que tiene su mismo nombre y también frecuentemente escuchamos hablar del SIDA y el SIDA es un síndrome causado por el virus. La diferencia entre las dos cosas es que no todo el que tiene infección por VIH tiene SIDA. El SIDA es el estadio más avanzado de la infección por el virus y es el que se distingue por tener unas defensas más bajas y por alta probabilidad de manifestación de síntomas en los pacientes que lo sufren. Buenas, mi nombre es Juancho, soy persona que vivo con VIH. Fui diagnosticado hace cinco años y unos meses. Hubo muchas enfermedades o algunas enfermedades oportunistas que fueron haciéndome ya en mi organismo. Las personas que tienen el diagnóstico de VIH son personas común y corriente. Son personas que sienten, son personas que viven, son personas que ríen, son personas que lloran, son personas que también tienen problemas. Las personas que viven con el diagnóstico no tienen en su cabeza o en su frente la palabra VIH o SIDA. Sí, realmente son personas que salen a la calle y que se enfrentan a un mundo de discriminación, se enfrentan a un mundo basado en los mitos, en el tabú, en la prohibición, en todas aquellas cosas que realmente los rotulan y los segregan de una u otra manera, los excluye del núcleo social. A pesar de eso, pues yo seguía luchando por la vida. Y ya cuando comencé el tratamiento, ya los E4 comenzaron a subir, la carga viral a descender. Y ahí me fui recuperando poco a poco, pero la visión sí se fue perdiendo. Sí, se trata de pensarnos una realidad un poco más incluyente, una sociedad humana, una sociedad que vea a los seres humanos con calidad, con dignidad y con el respeto que cualquier otra persona merece. Hay otras maneras de contagio menos frecuentes, como las transfusiones sanguíneas y adicionalmente la transmisión de una madre infectada a su hijo, tanto durante el embarazo como en el momento del parto o durante la lactancia materna. El hecho de dar la mano, de dar un beso, ahí no se contagia. Es una enfermedad de las que se catalogan como ETS, enfermedad de transmisión sexual. A lo largo de la historia han dado muestra de que la población foco es prácticamente la población LGBTI, pero que a lo largo del tiempo se ha venido transformando esa visión en que cualquier persona puede tener el diagnóstico. La vida que estoy viviendo actualmente es tratando de forjar un proyecto de vida, sacar adelante, tener logros, tener cosas importantes. La expectativa de vida en una persona que logra estar asintomática y tener defensas altas es casi similar a la de la población general. Sin embargo, si hay personas que se detectan muy tarde, cuando ya tienen muchos síntomas, están muy enfermas o las defensas están muy bajas, la expectativa de vida sí se ve muy comprometida. Estoy estudiando informática para invidentes, lector de pantalla que se llama JAWS, que es un programa que le permite a uno acceder a las redes sociales, a internet, todo lo que tiene que ver con la informática, todo lo que son dispositivos móviles y cosas así. El foco del VIH está no solamente en los adultos, sino básicamente está en la infancia y en la adolescencia, en brindar atención oportuna a este tipo de población para que asuman la sexualidad de una manera diferente, para que no la asuman solamente como un acto sexual, sino realmente que lo asuman como la construcción de una identidad, que lo asuman como la construcción de una personalidad propia, sí con criterios propios, donde es una construcción del día a día y donde esa construcción es tan autónoma que debe ser respetada por el núcleo familiar, por el núcleo social, por el núcleo religioso, sí debe ser respetado desde ese enfoque. Una recomendación que yo le doy a todo el mundo es que se tomen la prueba, si tienen alguna sospecha, si algo, por sí o por no, tómense la prueba, que tomándose la prueba a tiempo, pueden mejorar su calidad de vida. Lo importante es dos cosas, primero, que siempre tratemos de ser muy responsables con la sexualidad, segundo, que nos hagamos la prueba de VIH si consideramos que tenemos riesgo y la hagamos de manera repetida, y tercero, que seamos respetuosos y tolerantes ante una persona que tiene el diagnóstico y simplemente entendamos que es una persona como cualquiera. La discriminación ha sido de pronto de vista, nunca me han dicho usted tal cosa, usted lo otro, no. Pero de igual manera yo trato de mantener lo que es lo del diagnóstico más bien como reservado. Me doy cuenta que el VIH le puede dar a cualquier persona, cualquier persona puede tener el diagnóstico y no es un diagnóstico que excluye, no es un diagnóstico que dice a este sí y a este no. Después del diagnóstico también he tenido pareja y teníamos proyectos ambos, pues esta persona también es indigente y lo primero que hice fue contarle el diagnóstico, ya, yo soy diagnosticado así, 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 lo tomas o lo dejas. Tenemos que entender que cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales sin protección está en riesgo de tener infección por VIH y eso le puede pasar a muchas personas. No debemos tener ningún tipo de temor cuando tenemos un contacto con una persona con VIH, cuando compartimos los alimentos, cuando estamos cerca de estas personas, porque no va a haber ningún riesgo de transmisión y adicionalmente son personas como cualquiera, pues como nosotros y cualquiera de nosotros puede llegar a tener ese riesgo. Póngase en los zapatos de una persona diagnosticada que la vida no termina, la vida continúa, queda un giro de 180 grados pero la vida continúa y los sueños no se acaban, los sueños siguen y todo depende del amor propio que se tenga y del empeño, de las ganas para sacar esos proyectos, para tener logros, porque se puede. Todos los días de mi vida trato de ponérmelo en el lugar de la persona diagnosticada y trato de pensar en qué debe estar pasando por su mente, me baso en sus relatos, me baso en las historias de vida de cada uno de ellos y realmente es pensarnos en una sociedad más humana, es pensarnos en una realidad más solidaria con el otro, es pensarnos en la posibilidad de humanizar y materializar realmente los derechos humanos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.